¿Qué es el tema de la educación? Mañana tenemos la reunión con el Frente de Gremios Estatales, en el cual vamos a participar todos los que conformamos el Frente y estarían tirando supuestamente una propuesta como para que nosotros podamos debatir en nuestros ámbitos de asamblea los diferentes gremios. Si bien todavía no han recibido una propuesta, ¿ustedes han pensado en un número? No te olvides que nosotros ya rechazamos el 25%, entonces la oferta que hoy nos estarían dando la gente de la provincia tendría que ser algo superador a lo que ya nosotros hemos rechazado como para que nosotros podamos llevar a asamblea. ¿Hay posibilidad de que sea algo escalonado en diferentes... Y bueno, esa será la propuesta que ellos tienen. Nosotros lo que sí tenemos y ya fuimos planteando, la propuesta que nos acerquen, nosotros vamos a llevar a asamblea para que se debata y para que se apruebe o se rechace.